Tenemos que terminar Para que continuar Al diario con lo mismo Si lo hecho, hecho está Para que remendar Corazón herido Si tanto tiempo insistiendo Rocando y pidiendo Un poco de respeto Y yo tus cosas sabiendo Me aguanto y me trago Lo que estoy sintiendo Tenemos que terminar Se acabó Ya me mamé de tus cuentos Hoy de mi casa te vas Te largas Es mejor solo que esto Eres un ser sin perdón La mentira es tu Dios Te pudriste por dentro Te condeno a la soledad Que no puedas hallar Ni en ti misma consuelo Ay mamacita Recuérdame tu Juan Pablo Navarrete Tenemos que terminar Se acabó Ya me mamé de tus cuentos Hoy de mi casa Hoy de mi casa te vas Hoy de mi casa te vas Te largas Es mejor solo que esto Eres un ser sin perdón Eres un ser sin perdón Y la mentira es tu Dios Ya te vas Te largas Es mejor solo que esto Ya que en mi vida no estás Vivo feliz y contento Tú por el mundo te irás sin amor Lo sembraste recogelo Eres un ser sin perdón Eres un ser sin perdón Y la mentira es tu Dios Te pudriste por dentro Te condeno a la soledad Que no puedas hallar Ni en ti misma consuelo